¿Qué es la feria en estos últimos años? ¿Qué es la feria en estos últimos años? La gente lo va a pasar bien y va a disfrutar, al menos con ese espíritu hemos trabajado todos y queremos que así sea y si a final de feria podemos hacer un balance en el que todo ha ido bien, la gente lo ha pasado bien, la gente ha disfrutado y no ha habido ninguna incidencia que resaltar, bueno, nos daremos por satisfechos. De una fiesta maravillosa y si además son tranquilas, mucho mejor. Hoy es el día, hay que decir que el más ilusionante y el más alegre de la feria porque es cuando empieza la efervescencia y el carácter natural de los linareses que vamos calentando motores y nos vamos animando uno al otro. La verdad es que es gratificante, ilusionante participar de esta velada pues con tanta buena gente que viene a dar lo mejor de sí mismo, tanto a los autóctonos, a los vecinos como a los foráneos visitantes que vienen a nuestra ciudad en nuestros días. Hay que decir que tenemos que poner nuestra mejor cara. Desde el gobierno municipal hemos intentado que Linares luzca más bonito que nunca, más limpio, más alegre y tenemos que ser buenos anfitriones para ser capaces de trasladar esta ilusión que nos embarga y ser capaces de transmitirlo a todos los linareses para que demos, como hemos dicho, lo mejor de nosotros mismos a propios y ajenos. Que no son ajenos porque si algo tiene el carácter de Linares y más en su feria es que toda aquella persona que viene no se siente forastero porque no solo abrimos los brazos sino que le abrimos el corazón de forma muy sincera. Y esto siempre fue así. La feria de Linares, su origen es ganadera, siempre abrió los brazos a todas las personas que vinieran a nuestra ciudad. No en vano, siempre fue una de las ferias más prestigiosas de toda la comunidad, de toda Andalucía. Yo desde estos micrófonos solo me resta ya desearle a todo el mundo que pueda escucharnos que disfrute con el corazón y con pasión de nuestra feria, que vamos a intentar que todo transcurra con normalidad, que disfrutemos de todos los servicios, la programación cultural, festiva, que se ha hecho con tanto esmero y con tanto cariño y que se lleven buenos momentos, buenos recuerdos, buenas fotos, buenas conversaciones para que persista en nuestros corazones el resto del año toda esta ilusión que es la feria, la real feria de San Agustín de Linares. Bienvenido a todo el mundo, muchas gracias. Gracias también a los medios de comunicación, porque cuando los demás estamos disfrutando un poquito, pues vosotros estáis ahí al pie del cañón sujetando los micrófonos, por lo que solo me resta deciros que gracias, entre todos vamos a hacer un Linares mejor. Se siente de Linares siempre, viva aquí o no, pero para mí cada vez que tengo que venir a Linares, ahora por unas circunstancias nuevas, también en mi vida, pues es una satisfacción y una alegría, porque me siento tremendamente de corazón y de alma de Linares. Venir aquí a acompañar a mis paisanos, junto con Ángela Isaac, primera teniente alcalde del nuevo equipo de gobierno de Linares, es ya la alegría tremenda de poder compartir con ellos y comprobar en primera línea cómo esta feria está acogiendo con este nuevo equipo un gran impulso. De hecho, esta tarde se recupera el pregón que antes había sido, bueno, digamos que olvidado. Creo que la feria taurina, pues también de gran importancia en nuestro pueblo, ha recuperado una nueva más sesión taurina, creo que también es de enhorabuena y bueno, la alegría que se percibe ya como antesala a lo que va a venir, creo que es gratificante. Todos nos sentimos, como ha dicho Ángeles, tremendamente contentos y son cuatro días que los linaenses y los que vengan se merecen estar contentos, felices y coger fuerzas para el curso que viene, donde el trabajo también y la ilusión hará que Linares dé ese impulso que necesita. Claro, realmente es la primera que se suele celebrar y por supuesto, como Cámara de Comercio debíamos de apoyar a CIL en este inicio de fiesta que siempre he organizado desde hace ya bastantes años. Por supuesto, para alegrarnos todos, para disfrutar de estos próximos seis días de feria y por supuesto para, en definitiva, disfrutar con todo el mundo. ¡Uf! Con muchísimos proyectos, muchos, muchos. Pues realmente a nivel de comercio, por ejemplo, empezaremos con una actividad de dinamización y de formación bastante ambiciosa para el inicio de temporada otoñal. Se puede decir que es el primer gran evento así al nivel público y muy bien, muy contento y que es mejor que empezar con nuestro asociado y con la gente que nos conocemos al final, en definitiva, a todos. ¿Y cómo se ha conocido? Exactamente, conocernos, hablar, contarnos y bueno, como se dice, unirnos un poquito más y llegar incluso a conocer cosas que de otra forma no te cuentan y para nuevos proyectos y para nuevas cosas. ¿Y cómo se puede hacer contactos comerciales? Exactamente, aparte de los contactos comerciales, sobre todo nosotros, a nivel de cada uno que piensa que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, que opinan un poquito en definitiva de nuestra labor. Bueno, nosotros, bueno, todavía estamos, por ejemplo, ahora mismo con lo que sería el ajedrez, que nosotros participamos con ello, colaboramos con ello porque hemos realizado unos tickets para que puedan gastárselos en lo que serían los locales de hostelería de Linares. Suele ser, el año pasado, es decir, fue una cantidad importante lo que se generó en tickets y por tanto, pues bueno, con la misma situación este año. Bueno, también tenemos tiempo de empezar ya la campaña de vuelta al cole, ya se han generado los panfletos, los folletos para repartirlos, para que estén ya en los comercios y ya empezar con, porque van a participar este año unos 60 tiendas, bueno, de todos los colectivos, intersectorial, dando, pues haciendo grandes descuentos e incluso después, pues habrá uno, como un sorteo de todos aquellos que participen y hay unos 80 premios para quien quiera, bueno, para quien le toque, para los afortunados. Importatísimo para Linares, efectivamente una perspectiva nueva, como 14 años en la Secretaría de Asil, viniendo a esta caseta como Secretaría de Asil, no es lo mismo que hacerlo en lo que me ocupa ahora en la Concejalía de Comercio y Turismo. De todas maneras, el fin, el objetivo es el mismo, el que empiece esta feria, dar el pistoletazo de salida y que los linareses disfruten con ella. Diferencias no hay muchas, porque al fin y al cabo Asil ha demandado siempre lo que ahora el ayuntamiento quiere llevar a cabo, de manera que, por ejemplo, hemos invitado a la hostelería a que se una a la feria de Linares y bueno, es lo mismo, si las demandas son iguales, solo que ahora queremos cumplirlas. Bueno, pues como todos los años, una feria que esperamos que transcurra con la mayor normalidad y un motivo de festejo y de orgullo para todos los linarenses el tener esta real feria y fiestas de San Agustín y bueno, pues desear sobre todo a todos los linarenses que la disfruten, que nuestra feria es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y por supuesto con toda la ilusión. Bueno, verdaderamente nosotros no hemos parado, quiero decir, desde que tomamos posesión en el mes de mayo, de junio, empezamos a trabajar, julio muy intenso, agosto intenso y por supuesto esperamos un septiembre muy intenso también. Pues sí, estamos ya casi iniciando la feria y la verdad que yo lo cojo con mucha ilusión porque desde que estaba afuera pues llevo varios años sin venir a la feria, así que es una feria importante ya no solo por representación política, sino porque vuelvo a disfrutar de la feria de Linares, la cojo con mucha ilusión. Bueno, yo mi curso político no va a empezar porque no lo he acabado realmente, no me he ido de vacaciones, me iré después más adelante y la verdad que lo afronto pues bueno, con mucha ilusión, igual que lo afronté en su día cuando prometí el cargo, así que es verdad que con mucho trabajo, muchísimo trabajo porque el área de bienestar social es un área en la que abarcamos de todo, de todo, desde alguien que nace hasta alguien que muere y entonces pues bueno, es un área amplísima y hay muchísimo que hacer en Linares, muchísimas cosas que aportáis, muchísimas cosas que mejoráis. Sí, porque tengo una especial vinculación con Linares, mis dos hijas, mis mellizas son linarenses y mi marido ha vivido gran parte de su vida en Linares, con lo cual además de tener familia aquí y visitarla asiduamente, le tengo un cariño especial a Linares y es un placer no solamente visitar la feria hoy, sino estar en contacto con nuestro alcalde de Ciudadanos y con el resto de la agrupación que también nos acoge siempre. Sí, es cierto, nosotros nos hemos reunido, mi contacto con ellos primordialmente ha sido a través de las campañas electorales, estas sucesivas que hemos tenido y nos acoge muy bien y siempre a nivel personal tenemos un trato excelente, con lo cual abrir hoy esta feria de Linares y estar con compañeros pues es muy gratificante. Estaremos cada vez que nos inviten y esperamos que estas modificaciones que tiene previstas el nuevo equipo de gobierno para ir fomentando el turismo y darle una vuelta a la feria que tanto lo necesita, a partir del año que viene, sean evidentes.